A ver, ¿cómo se bota en su programa para sacar gente que lo saquen de una vez y que se vaya a Chile si es lo que tanto quiere? O sea, lo que pasa es que se entendió como que a él le hubiera gustado irse para allá, como que a él le gusta salir ahí en la calle a diferencia de nuestro país porque allá hay gente linda y aquí no. Entonces dice, más allá de su nacionalidad, este tipo tiene el ego del tamaño de Júpiter y como todos los megalómanos, terminará mal. Dice, eso pasa por darle pantalla a gente sin talento, incluso ya se había regresado a España a intentar, pero no la pegó y tuvo que regresar con el rabo entre las piernas, entre las patas, dice. Pero bueno, de este pelado, ¿le ponen pelado? Bueno, yo lo veo más este... No, pelado por chibolos, seguro. No, ese pelado debe ser de alguien de Perú, de repente. Ah, de este pelado. Los colombianos no le dicen el pelado, ¿no? Bueno, pero si el peruano es el que le da chamba, les aseguro que un tiempo lo pasarán por alto. Dice, sabiendo cómo era, igual le daban pantalla. En fin, ¿qué se puede esperar? Triste, peruanos. Dice, pero si se metió con la goñe y la trans... bueno, y la iosmere y la... Pues hay otra cosa que sepa. ¿Por qué son así? Bueno, dice, ¿qué habla ese bro? Pone ahí la Martínez. De ahí, de Cineota, pone, ahí está, ve, todos los babosos que le aplauden las estupideces de este hombre. Gracias a Dios, mi Maydita lo dejó. ¿Por qué se ofenden? Dice Isa. Solo está conversando con un amigo, ¿no? Ofendiendo a la gente por la calle y dando su opinión sobre algo que además es cierto. Dice Lisa ahí duramente. ¡Guau! Dice Marisa Escalante. No, no, no está con un amigo, según probablemente. En todos lados hay gente bonita y gente fea. Es verdad. Y eso no tiene nada que... Pero bueno, de repente le gusta el tipo de los chilenos. Además que los gustos son tan... No, pero escúcheme, de repente a Fabio le gusta el tipo de los chilenos. ¿Qué sé yo? Repete. Nada bien, pero será la forma como lo dijo, pues, ¿no? Eso. Fabio Agostini tan superficial y vacío, cero talento para algo profesional y el mundo donde él se siente cómodo, ya muy pronto le dirá, no, ya estás demasiado entrado en años para pertenecer a los disques bellos del momento. A ver, ¿hay más? Entrado en años, él no tiene ni 35, creo. ¿No tiene ni...? O 35, dirá, máximo. Bueno, pero qué...